Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 24 de mayo 2022. Primera lectura. Hechos 16, versículo 22 al 34. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe, y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado, y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó de allí, y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar, por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 137. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste, y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Evangelio, Juan 16, versículo 5 en adelante. Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, hoy estamos viendo en la primera lectura. Vemos cómo azotan a Pablo y a Silas. Los golpean. Los golpean fuertemente hasta el punto de hacerles heridas. Creo yo, si no me equivoco, son los 39 azotes que le dieron a Jesús también. Se los dieron a Pablo y a Silas. Porque en otra parte de la palabra de Dios, creo que Pablo comenta sobre esto. Ahora, vemos cómo los azotan a ellos y los meten a la cárcel. Cuando estaba meditando sobre esta lectura, imagínate, yo me imaginaba a Pablo y a Silas sangrando, con muchas heridas, con cadenas en sus manos, en sus pies. Y aparte, los meten en la cárcel. Imagínate, con dolor, sin nadie quien los curara. Imagínate al sentarse o al acostarse llenos de llagas, llenos de sangre, llenos de dolor. O sea, era una escena. Se me hace una escena muy triste ver a estos dos hombres de Dios llenos de llagas, llenos de dolor. Si uno estuviera en los tiempos de ahorita, pues diría uno, dame una pastilla para el dolor, ¿no? O dame un té, dame mucha medicina para el dolor, cura mis heridas. Tal vez ellos le hubieran dicho a alguien, ¿no? Pero estaban en la cárcel y estaban, dice, que en el calabozo más profundo, porque querían que no se fueran a escapar. ¿Y por qué les platico de esto, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que a eso de la medianoche estaban ellos cantando salmos y orando a Dios. Fiquémonos cómo estos azotes, estas heridas, estos dolores tan grandes, no los pararon a ellos, no los detuvieron de que siguieran alabando a Dios, de que siguieran glorificando a Dios. Cuando a nosotros nos pasan cosas difíciles en la vida, cosas de persecución por causa del reino, yo pienso que algunas personas dirán, ya no quiero saber nada de Dios. Yo pienso que si estos azotes se los hubieran dado a personas de poca fe, posiblemente hubieran dicho, Señor, yo ya no quiero saber nada de ti. Tal vez hay gente que hasta pierde la fe. Por ahí se escuchan historias que gente de poca fe, cuando les pasan cosas malas, les llega un problema, una enfermedad, algo difícil en su vida, ellos totalmente se alejan de Dios, porque se enojan con Dios y dicen, si Dios existe y si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa aquello? Si Dios está conmigo, ¿por qué nadie me ayuda? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero esas son personas que tienen poca fe, si tienen una fe de bebés. Sin embargo, vemos aquí a Pablo y a Silas, que ellos después de ser azotados, golpeados, lacerados, ellos su fe incrementa, se gozan en padecer por Cristo Jesús. Y vemos cómo ellos están alabando y glorificando a Dios. Y después ocurre este gran milagro que ya leímos, que dice que hay un fuerte trueno, un tipo temblor y que se desatan todas las cadenas de todos los presos, que se abren las puertas de la cárcel de todos los presos, al punto de que el carcelero principal, el encargado, tomó su espada para suicidarse, porque dijo, si se han ido los encarcelados, me van a matar, entonces mejor me mato. ¿Para qué espero a que me vayan a matar? Y Pablo le dice, no, espérate, aquí estamos todos. Pero el punto que me quiero enfocar hoy, hermanos, la reflexión para hoy, es de que tú y yo estamos dispuestos a sufrir, como Pablo y como Silas, los azotes, ¿estamos dispuestos a ser golpeados, lacerados, escupidos, pateados, aventados al piso por la gloria de Cristo, por la gloria de Dios, por la gloria del reino? Bueno, la pregunta es, la cosa es, es de que yo pienso que tú y yo jamás nosotros seríamos, bueno, no puedo decir jamás, pero lo más probable es que nunca nos azoten de la manera que azotaron a Pablo y a Silas, porque estamos viviendo otros tiempos. Pero, ¿cómo nos pueden azotar a nosotros? A nosotros nos pueden azotar con chismes, nos pueden azotar con división, nos pueden azotar hablando mal de nosotros, nos pueden azotar con persecución, burlándose de nosotros. De esa forma nos pueden azotar a ti y a mí. Nos pueden azotar en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela. Y la cosa, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a aguantar? ¿Cuánto estoy dispuesto a aguantar y aún seguir alabando a Dios como Pablo y Silas? Aún seguir dándole gracias a Dios por todo lo que me pasa y no renegar de Dios. Entonces, hermanos, nosotros a veces, los que estamos siguiendo a Dios, vamos a la iglesia y pensamos que en la iglesia va a haber pura gente buena. Pensamos que en la iglesia todo es diferente. Pero a veces en la iglesia, y si pertenecemos a algún grupo de la iglesia, a veces también allí va a haber personas que nos azoten. A veces ahí va a haber personas que nos hagan una mala cara, tal vez. Tal vez va a haber alguna persona que tal vez no nos trate de la mejor manera. Esos pueden hacer azotes también, como Pablo y como Silas. Pero ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de tener una fe madura y saber que si Dios permite eso, es por algo. Es por nuestro propio bien. Entonces, hoy digámosle al Señor, Jesús, ayúdame a aceptar los azotes, Señor, que vengan a mi vida. Ayúdame a aceptar, Señor, si me persiguen en mi casa, si en mi trabajo o hasta en la misma iglesia, como les digo, si tal vez el sacerdote no es la mejor persona. A orar por Él. Si tal vez en algún lugar saben que yo voy a la iglesia y me dicen tal vez sobrenombres, me dicen cosas, ayúdame, Señor, digámosle, ayúdame, Jesús, a aguantar los azotes que lleguen a mi vida. A veces puedes ser tu mismo esposo o tu misma esposa. A veces pueden ser tus hijos, tus nietos. A veces no tenemos que ir muy lejos para recibir azotes. Así que el Señor nos ayuda, hermanos, a ser santos como Pablo y como Silas y aún después de ser azotados, seguir alabando a Dios. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Jesús, hoy vengo destrozado, Señor. Vengo quebrantado y te necesito a ti. Necesito que tú me des esperanza porque yo solo no puedo. Mi fe se ha quebrantado, Señor, se ha debilitado. Pero sé que tú todo lo puedes y que para ti nada es imposible. Hoy, Señor, te digo que necesito de tu amor. Dame tu perdón y dame tu mano. Vengo ante ti destrozado Vengo ante ti con dolor Vengo ante ti herido Vengo ante ti sin valor Siento que todo se acaba Siento que ya no podré Se ha acabado mi esperanza Se ha acabado mi fe Te necesito a ti, mi Señor Necesito de tu amor Te necesito a ti, mi Señor Te necesito a ti, mi Señor Necesito tu perdón Con tu gracia Con tu poder Con tu unción Yo puedo renacer Con tu gracia Con tu poder Con tu unción Yo puedo renacer Con tu gracia Con tu gracia solo podré, Señor Hoy quiero renacer Hoy vengo ante ti, Jesús Porque ya no tengo fuerzas Hoy vengo ante ti sin valor Humillado Con mis huesos quebrados, Señor Mis huesos del Espíritu Y aunque a veces ya no vea una puerta abierta Sé que tú me abres diez Sé que tú me abres diez Señor, levanta mi esperanza Se ha acabado mi esperanza Se ha acabado mi fe Te necesito a ti, mi Señor Te necesito a ti, mi Señor Te necesito a ti, mi Señor Me necesito a ti, mi Señor Con tu unción yo puedo renacer Con tu gracia, con tu poder Con tu unción yo puedo renacer Con tu gracia Con tu gracia solamente podré, Señor Así como dice tu palabra Mi gracia te basta en tu debilidad Padre mío, en mi debilidad Que tu gracia me baste Que tu gracia sea lo único que me levanta, Padre mío Te amo, Jesús Gracias por levantarme Y gracias por decirme que estás conmigo Pase lo que pase Amén